¿Qué tal amigos de YouTube? Soy el profe Carlos y el día de hoy les quiero compartir el tema división de fracciones. Para resolver una división de fracciones vamos a multiplicar A por D y me va a dar AD. Multiplico B por C y me da BC. Si lo aplicamos un ejemplo tengo seis cuartos entre cinco medios voy a multiplicar seis por dos y cuatro por cinco. Seis por dos me va a dar doce y cuatro por cinco me da veinte. Simplifico los dos tienen mitad mitad de doce seis mitad de veinte diez todavía tiene mitad mitad de seis tres y mitad de diez cinco. Así puedo resolver el primer ejemplo. Vamos a resolver otro más. Nuevamente lo voy a hacer un poquito más rápido. Tengo seis ocho sextos entre doce dieciochoavos. Multiplico ocho por dieciocho me da ciento cuarenta y cuatro y seis por doce me da setenta y dos. Simplifico los dos tienen mitad mitad de ciento cuarenta y cuatro me da setenta y dos. Mitad de setenta y dos treinta y seis nuevamente tienen mitad mitad de setenta y dos treinta y seis mitad de treinta y seis dieciocho. Tienes mitad mitad de treinta y seis dieciocho mitad de dieciocho 나온 . Aquí ya notienen mitad pero tienen tercera tercera de dieciocho me da seis tercera de nueve tres todavía tienen tercera tercera de seis es dos y tercera de tres es uno. tenemos otro ejemplo más pero lo quiero resolver ahora en forma de sándwich o regla de la oreja como también se le conoce donde se van a multiplicar extremos por extremos y medios por medio tengo esta forma la fracción la puedo poner 3 cuartos sobre 6 doceavos multiplico 3 por 12 me da 36 y 4 por 6 me da 24 simplifico mitad de 36 me da 18 mitad de 24 me da 12 todavía puedes simplificar mitad de 18 es 9 mitad de 12 es 6 tiene tercera de los 2 tercera de 9 es 3 tercera de 6 es 12 pero también lo puedo resolver con números enteros y mixtos o con una fracción mixta en este caso tengo un entero 2 tercios entre 2 enteros y un cuarto ¿qué es lo que hago primero? bajo el 3 multiplico 1 por 3 3 más 2 me da 5 ya lo convertí de una fracción mixta a una fracción impropia divido entre bajo el 4 multiplico 2 por 4 bueno bajo el 4 multiplico 2 por 4 es 8 y una 9 y hago exactamente lo mismo multiplico 5 por 4 me da 20 y 3 por 9 me da 27 en este caso no puedo simplificar porque tiene mitad ese tiene tercera y ahí se quedaría el resultado espero que te haya gustado este video compártelo y dale like gracias